Poemas del libro Rompehuevos de Mónica Angelino Coágulo seco el color de las alas Angelito frágil del demonio Flor marchita olvidada de Dios Estructuras sendebles de una fe Que anhela creer que la sombra Una mínima sombra Refracte un hilo de luz sobre el infierno Del pan atormentado en el plato roto La piedad no sale en su socorro Las ninfas de la ternura habitan casas De olvido retorcidas Entre los muros áridos de sed Ahí van los niños embriagados de sequía Bajo un cielo satánico de mariposas blancas Ahí van los adultos con sus cóncavas desiertas En el esplendor amargo que arde Bajo sus pestañas descocidas Oh Dios Apiádate de las pústulas del hambre Apiádate de los niños y a nosotros Cosenos las pestañas Son las once El tiempo está para aguacero Humedad que pasa traspasa Y los huesos pobres Las rodillas, la cadera Trac, trac Y cuánto y tanto Asoma una luz naranja mustia entre violetas Se escapa tras el horizonte morado en negro Y ya llega Viene arrasando Ya llega Los eucaliptos se doblan Ya llega Agónica las palomas urean Por un poco de sol Y llega Adentro el tacho rebasa La jarra rebasa Y sube Sube Por los tobillos De la mesa Arriba los colchones Pero el techo es colador Y lloro Porque el río Se metió Adentro Y el hueso Cómo duele Hueso Dentro de la sopa Que ya Ni arroz La mayonesa Puede Hacer llorar A tu hígado El merengue Puede Subir la diabetes Si mucho Me rompes Los huevos Puedo Hacer Las dos cosas No confundas Alimento Con atracón Ahí Donde Los ángulos Isósceles Del insomnio Amenazan Atravesar Las endijas De la cáscara Le hago Pito Catalán A las manchas Del espejo Me desvisto Los pellejos A jirones Recojo Las esquirlas De mi boca Le doy Clonazepam Dos miligramos Y un té De tilo Con jengibre Desalojada La noche En los Aguanes Descansa Mi amoratada Lávil Osamenta No temo Que ahora Me llame El índice Como gancho Hacia adentro No temo Al descanso Del dolor Sin vísceras Haré malabares Con mis huesos No temo Si antes De despertarme Fui Me declaro Donadora De poesía No temo Que dar Entre paréntesis Sin flores Por favor No las maten Temo Que mis ojos La vean Abrir la puerta Y que tenga Los tuyos Mi naturaleza Parece muerta Como el trigo O el cardo En el florero Sin embargo Puedo ser Harina de tu pan O la espina En tu conciencia Mónica Angelina Un placer Espero que Instead En tu conciencia Un placer En el Descanso A Vean En el Puedo ser